Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha vencido El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol Ya estás hermoso Ya No No Ni yo